Muy buenos días, bienvenidos a la presentación de MotoGP en la Argentina en el Salón del Bicentenario. Lo vas a ver en exclusivo por Motos Argentinas TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te parece? ¿Recuperar el gran premio o es el sueño de todos los motociclistas de Argentina? Bueno, me alegro. Y esta gran apuesta, un evento internacional que sirve para mostrar termas al mundo, para mostrar la Argentina, que sigue, seguimos en la línea de los grandes eventos ligados al deporte motor que nos trajeron tantas satisfacciones con el Dakar y todos los eventos. Así que en esta presentación formal, aquí en el maravilloso lugar del Museo del Bicentenario, aguardando el lanzamiento con visita de la organización de MotoGP, con visita de competidores. Y bueno, en los momentos previos. ¿Cuáles son las exigencias que tiene la organización de este gran premio para el autódromo o para la ciudad? Son muchas, son muchas. Esto hay todo un pliego de condiciones, igual que en cualquiera de estos grandes eventos, en cuanto a alojamiento, en cuanto a facilidades, en cuanto a logística. Hay gran parte de todo lo que gira alrededor del premio, viene por vía aérea, hay que recibir esos aviones en zona, trasladar todo a la zona de termas. Bueno, hay todo un movimiento que es cumplimentar, que lo estamos trabajando con los organismos nacionales y con Santiago. De todos modos ya va a estar en el aeropuerto internacional, de termas, de acciones nuevos. Así es, una infraestructura muy importante, mucho empuje por parte de la provincia, el aeropuerto internacional nuevo, nuevos establecimientos hosteleros. Una reforma muy grande al autódromo para adaptarlo al gran premio del MotoGP, con obras que están empezando en unos pocos días. Así que bueno, tuvo un desafío nuevo por delante. Todos esos grandes eventos como el DACA, la Tour de France, ahora el gran premio del MotoGP, ¿son por las garantías que da el gobierno nacional, por la política de Estado y también por la seguridad de este país? Sí, 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 por las garantías, por el apoyo, por el empuje, por salir a buscar estos eventos, por estar siempre muy concentrados en atraerlos y mantenernos. Son oportunidades muy grandes para mostrarle a Argentina al mundo y no hay que desaprovecharlas. Muchas gracias, Levanto. Gracias a todos. Hola. ¿Cómo anda el campeón del Superbike? Muy bien. Muy bien. ¿Qué expectativas con todo esto? ¿Qué momento impensado acá en la Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario y por el MotoGP? Sí, sí, la verdad es un momento histórico para la Argentina, para el motociclismo argentino, para el motociclismo del continente. Que venga el Mundial de Velocidad acá a la Argentina en el momento, como vos bien sabés, del mejor nivel tal vez de la historia del motociclismo en la Argentina. Así que, bueno, a nosotros que nos gusta y que participamos y competimos, felices. A más alto nivel estamos, no hay duda. Sí, sin ninguna duda. Un abrazo y felicitaciones, José Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes ibas vos a correr a Europa, ahora te traen la carrera. ¿Qué te produce esta noticia de que la Argentina vuelve a tener motociclismo mundial en 2013? Y bueno, es algo soñado. Yo, gracias a Dios, a pesar de haber estado tantos años allá, tuve la posibilidad de correr acá tres veces, me parece, como representando a la Argentina acá en Buenos Aires. Y bueno, nada, ahora que estoy alejado ya hace cinco años, parece increíble, ¿no? Que esta realidad hoy la tengamos. Pero bueno, se dio de esta manera y orgulloso y me voy a disfrutar mucho. Hoy, bueno, casualmente me encontré con gente de Dorna, con Dovizioso. Y bueno, volver a encontrarme con gente que uno compartió tanto tiempo por el mundo, me pone feliz. Seguramente acá un año y pico la emoción va a ser mucho más grande todavía. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea en un sueño, de que Sebastián Porto vuelva a subirse y compita en el campeón de la República Argentina como piloto invitado? Digo yo. No es alejado, pero bueno, hoy no me quiero por ahí precipitar y lo que sí quiero participar de esto. Hay proyectos que todavía no están concretos, obviamente, pero la idea es formar un equipo, no solo para esta carrera, sino por ahí hacer un campeón de España o después de los años sucesivos que algún piloto argentino pueda estar en el Mundial. Ese es el primer objetivo planteado, después, bueno, de ahí a que yo me subo o no, está un poco más lejano. Obviamente que las ganas siempre están, pero yo ya me retiré hace cinco años y es lo que hoy me toca vivir. Pero bueno, si está la posibilidad, aunque sea, de probarlo, vamos a hacer. Para las dudas le decimos que guardo en el 19 y no lo dice nadie. Sí, lo vamos a reservar, para el 2013 lo vamos a reservar. Gracias, Sebastián. Gracias, Marcelo. Sebastián Porto con Marcelo de Vivo para Motos Argentinos. Nos vemos. Enrique Aldama, ¿cuál fue la decisión para venir a la Argentina a correr? Pues sobre todo, uno, nosotros queremos crecer, continuar creciendo. Creemos que Latinoamérica es un sitio especial con una tradición, sobre todo argentina, en el mundo de la moto. Y nos parecía un sitio muy adecuado para continuar creciendo el MotoGP. Y eso, junto con el cariño que hemos visto y el esfuerzo que ha hecho, sobre todo el gobernador, para sacar adelante este circuito y homologarlo a nivel internacional, es lo que nos ha hecho apostar muy fuerte para que la carrera en el 2013 sea un éxito para todos. ¿Solamente por tres años? Como he comentado antes, la idea nuestra es una vez, nos gusta tener partners que no sean por un periodo muy corto de tiempo, sino al revés, por muchos, muchos y muchos años. Entonces, nuestra apuesta aquí es empezar estos tres años, pero con idea de continuar. Muchísimas gracias. Por favor. A tus órdenes, ¿sí? A tus órdenes. Bueno, y ahora estamos con Andrea Dovicioso, que vino para esta presentación del MotoGP. Le vamos a preguntar cómo se siente. Welcome to Argentina, Andrea. And how did you feel with this very big party MotoGP returning to Argentina? Yeah, I mean, for me it's the first time, because in 99 I was the youngest, so I didn't race. So I'm really excited to come here to race. First, because the new track is always nice to change, and especially to come in Argentina. I don't know a lot about Argentina, and I want to learn a lot about this country. Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo ves toda esta movida? Muy bien, muy contento, porque se ve un evento de esta particularidad a nivel internacional acá en Argentina. No solo para los que somos los amantes de la moto, sino para todo, ¿no? Realmente muy, muy contento, muy bien organizado, muy bien ordenado. Pero esperemos que, bueno, que lleguemos como a un nivel internacional en lo que estamos haciendo. Bueno, ahora Facundo Luis, gerente comercial de Sanela, Argentina. ¿En el cofesión? ¿Puedo dar un poquito con el cofesión? Sí, bueno, ahí estamos trabajando para que se pueda dar algo. Un sueño de correr un campeonato, hacer una carrera de campeonato de lucha aquí en Argentina. La verdad es que siempre tuve el sueño de Chiquito. Así que, bueno, pero hay que traer por adelante. De ahí que viene la verdad es que es un cofesión chiquito para correr el campeonato del mundo Superbike en Kawasaki. Así que estamos trabajando para eso. Con toda la gente de Kawasaki que viene de Argentina. Y bueno, ojalá que se den. Bueno, Tati, felicitaciones. Y bueno, buen año en 2012, ¿eh? Bueno, sin más, gracias a todos por la gente que viene de Argentina. A ver estas fiestas y que tengas vueltas en clase. Bueno, gracias a todos. Hola, Pablito. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo listo para el motoshipping o para el Dakar, papi? Para el Dakar, exactamente. ¿Cómo venimos con la CRF ahora? Bien. ¿CRX? CRF 450X. Eso, viaja bien, ¿no? Eso anda rápido en celo. ¿Y la experiencia del Tornado, cómo fue? Bueno, increíble. Una experiencia que, la verdad, bueno, hoy en día nos permite estar participando nuevamente en el Rally y el Dakar. Bueno, posiblemente día a día los estemos siguiendo en el diario OLE. Javier, Javier, Javier. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bárbaro. ¿Todo preparado? Sí, todo bárbaro, todo listo, gracias a Dios. Bueno, es muy posible que día a día estemos pasando información en el OLE. Buenísimo. Está llegando la confirmación ahora, ¿viste? Buenísimo. Así que, bueno, placa amarilla, toda una cosa espectacular. Te agradecemos y te vamos a seguir todo. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Gracias, Ministro. Ministro, ¿cómo le va? Ya de deporte motor y de turismo, digamos, prácticamente, para el ámbito financiero y del diario deportivo OLE para la parte del motociclismo. Impresionante la convocatoria, Andrea Dovizioso. Esto es un panorama único para el todo a la gente. El agradecimiento a Presidencia de la Nación que nos ha permitido poder utilizar el Museo del Bicentenario para esta presentación, un lugar acorde a una competencia a nivel internacional como es la fecha del Gran Premio de la República Argentina en nuestro país. Aparte le abre las puertas a más de 100 chicos que están corriendo en Argentina y otros chicos que ya están corriendo en Europa y en Estados Unidos. Sí, sí, así que además de lo que deportivamente significa para nosotros el evento tiene esta difusión mundial. Previamente en las dos competencias anteriores, difusión de Argentina y posteriormente también en las dos competencias. O sea, hay un factor de promoción de más de casi dos meses. Muchísimas gracias, señor Ministro. Pedro Barila, para Motos Argentinas. ¿Qué tal, Gobernador? Bien, bien, bien. Muy contento, muy contento y realmente muy agradecido al Gobierno Nacional, al Ministro, a todo lo que han hecho posible, al DORNA, a decidir venir a la Argentina y que en 2013 se inicie en Santiago del Estero una nueva etapa del MotoGP en Argentina. Y una fuerte representación de los jóvenes pilotos de Santiago del Estero en todo el motociclismo de velocidad, en motocross. Hemos tenido un campeón el domingo y hay muchos chicos de todo el país, un chiquito de Entre Ríos, todo, que ya están trabajando en el motociclismo europeo, en campeonatos europeos. Y bueno, posiblemente, ¿quién dice que para el 2013 no tengamos alguna figura? Como en su momento fue Porto. Sí, sí, o Diego Perriillo, todas las figuras del mismo sesgo. Por muchas posibilidades en alguna de las categorías del MotoGP. GP2, GP3, el MotoGP. Sí, es creo que algo que motiva mucho la venida del MotoGP de Argentina, también a nuestro corredor. Gracias por cómo nos tratan los motociclistas. Están asegurando que hay momentos para la provincia. Sí, muy contentos, estamos muy felices. La gente es muy contento. Sí, 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 sí. ¡Para la apertura por todo! 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 ¡Para la apertura por todo!